Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy hablaremos sobre el e-commerce. ¿Qué es e-commerce? Es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza internet como medio principal intercambio. En otras palabras, se trata de un comercio que gestiona los cobros y pagos a través de medios electrónicos. ¿Cómo surgió el e-commerce? El comercio electrónico surgió en 1920 en los Estados Unidos cuando aparece la venta por catálogo, que revolucionó la forma de distribución tradicional. Esta fue la primera forma de comprar sin antes ver físicamente el producto, ya que funcionaba mediante fotos ilustrativas que posibilitaban vender en zonas rurales de difícil acceso. En 1970, aunque aún no habían aparecido en las computadoras, surgen las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso de ordenadores para transmitir datos. Con esta plataforma, en 1980 se modernizó el comercio por catálogo con ayuda de la televisión a través de las televentas. Estas mostraban mayor realismo de los productos al ser exhibidos, ya que resaltaban sus atributos y características más importantes. Este tipo de venta directa se hacía mediante llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través de tarjetas de crédito. Durante la década de los 90 con el internet, el comercio electrónico creció como nunca antes lo había hecho. A mediados de este decenio, específicamente en 1995, nacen portales como Amazon e eBuy, los que hasta ahora se mantienen fuertemente. Características del e-commerce Tenemos cinco características principales, entre las cuales la primera es el alcance global, que permite que sus transacciones crucen todas las fronteras culturales, regionales y nacionales de manera muy eficiente y rentable. Por lo tanto, el tamaño de su mercado potencial es más o menos igual al tamaño de toda la población conectada en el mundo. Como segunda característica, la interactividad. Esta característica del comercio electrónico te permite involucrar a tus usuarios de forma similar a una experiencia cara a cara. Funcionalidades como comentarios, valoraciones, foros o redes sociales, permiten a los usuarios interactuar activamente con tu proyecto y con otros usuarios. Tercera característica, densidad de información. El crecimiento de la densidad de la información genera a su vez una serie de consecuencias. Los precios y los costes se vuelven más transparentes. Como resultado, todo tu mercado potencial se vuelve más competitivo en cuanto a los precios. Este punto también te permite segmentar tu mercado con usuarios que estarían dispuestos a pagar diferentes precios. Características de personalización. Lo bueno de la personalización que tiene el comercio electrónico es que puedes dirigir tus mensajes de marketing a usuarios específicos, ajustando el mensaje con sus nombres, sus intereses y su historial de compras. Por último, enfoque social. El e-commerce ha evolucionado para ser mucho más social al permitir a tus usuarios crear y compartir contenido con su red de contactos a través de sus comentarios, valoraciones o compartiendo un producto o su experiencia con dicho producto en sus redes usuarios. Estos pueden tener una visibilidad de que puede ser positiva o negativa, por lo que dependerá de ti cómo quieres que sea su experiencia de compra. Tipos de e-commerce. Estos tipos se dan según el perfil comercial y encontramos cuatro. Business to business. Empresas cuyas clientes finales son otras empresas u organizaciones. Un ejemplo podría ser una tienda de venta de materiales de construcción que se dirige a arquitectos. Business to consumer. Empresas que se venden de manera directa a los consumidores finales del producto o servicio. Es el más habitual y hay miles de ejemplos de tiendas de moda, zapatos, electrónica y otros. Consumer to business. Portales en los que los consumidores publican un producto o servicio y las empresas pujan por ellos. Son los clásicos portales de empleo freelance como Freelancer, Nubelu y otros. Consumer to consumer. Empresa que facilita la venta de productos de unos consumidores a otros. El ejemplo más claro sería el de eBuy o cualquier otro tipo de portal de segunda mano. Modelos de e-commerce. A medida que la tecnología evoluciona, los negocios online deben atender diferentes tipos de necesidades dependiendo de dónde provengan los ingresos o del canal donde se efectúe el intercambio entre vendedor y consumidor. Algunos de los diferentes modelos de e-commerce son tienda online, el cual tiene las mismas características de la tienda física pero adaptadas para internet. Por ejemplo, las tiendas online como Guest o Ministro. Como segundo modelo, e-commerce de afiliación. En este caso, el cierre y la venta del producto no se hacen directamente con el productor, sino que se refiere a otra tienda a la que se le paga una comisión para conformar la venta. Un modelo de gran popularidad porque no requiere inversión ni vendarios ni se tienen que ofrecer garantías. Como tercer modelo, Mark Place, el cual es un tipo de tienda de tiendas en la que una gran plataforma alberga espacio online para que diversos vendedores ofrezcan sus productos y el gran ejemplo en este punto es Amazon. E-commerce de suscripción. Este último modelo es con automatización donde un cliente paga por suscribirse a contenidos digitales o a sus productos o servicios con frecuencia de compra recurrente. Este permite recibir ingresos por adelantado, así como programar las ventas de forma periódica. Actividades en el comercio electrónico. Tenemos tres actividades. Venda directa, en los cuales los clientes pagan por la compra de un producto o un servicio. Como segunda actividad, las suscripciones, donde los clientes pagan un importe periódicamente a cambio de un servicio prestado, como por ejemplo Netflix. Y como última actividad, el porcentaje sobre transacciones, donde las empresas ofrecen un servicio, pero solo se cobra por cada transacción realizada. Ventajas del e-commerce. Entre las ventajas destacan que no hay limitaciones geográficas. Esto se da porque la red es global y cualquiera puede ampliar tu comercio o donde sea. Puedes mostrar y ofertar una mayor gama de productos. El coste tanto de inicio o de mantenimiento es mucho más reducido que la de un negocio tradicional. Ahorra tiempo al momento de realizar la compra para el cliente. Existe mayor facilidad para desarrollar las estrategias de marketing en lotes, cupones y descuentos. Puedes ofrecer mayor información al cliente. Existe una mayor posibilidad de ofrecer una mejor comparativa de productos con sus precios y características. No hay limitación horaria y te permite una mayor conciliación familiar y adaptar tu trabajo a los horarios y ritmo de tu vida. Puedes digitalizar parcialmente el negocio, pero siempre puedes tener unos 100% online y electrónico. Lo que reduce los costos realmente accesibles para todos los bolsillos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por llegar al final y si te gustó dale like al vídeo y suscríbete.